Hola crack, bienvenidos a Gol en México. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita. El tricolor derrotó la noche del jueves por 3-0 a Panamá en Texas y selló su regreso a la final de la Liga de Naciones, donde volverá a chocar con el anfitrión Estados Unidos, con goles de Edson Álvarez y Julián Quiñones. En los minutos 40 y 43, encarilaron el rotundo triunfo de Edri, coronado con un espectacular gol de Obelín Pineda al minuto 67, que levantó de sus asientos a la nutrida afición mexicana. Y así, los pupilos de Jaime Lozano buscarán el domingo su primer título de esta competición frente a su archirival, Estados Unidos, su verdugo en la final de 2021, que el jueves sobrevivió a una semifinal de infarto frente a Jamaica. Crack, ante el triunfo de la selección mexicana, generó distintas reacciones, entre ellos periodistas ticos, ya que mencionan que México bajó de las nubes a Panamá y que con poco le ganaron. Crack, escuchemos. 3-1 gana Estados Unidos y México sin mayores complicaciones, incluso creo que hasta dosificando cargas, yo no lo vi en pierce a fondo el equipo azteca, hasta se dio iniciativa, le ganó 3-0 a una irreconocible Panamá. Porque hubo solo un equipo en la cancha, una irreconocible, desconocida, alicaída y muy endeble selección de Panamá, se enfrentó contra una versión de México que no es la mejor que he visto, realmente me parece que es un equipo, yo diría que es una selección de México discreta y aún así, yo creo que aterrizó por completo la selección de Panamá, que tenía una intención de grandeza que no se le va a dar, porque otra vez queda fuera de una competencia de esta magnitud, por lo menos del hecho de lograr un título. Panamá muy mal, muy destenida y una selección canadera que no compitió, porque efectivamente Eduardo, estoy de acuerdo con usted, Anthony, no hay duda que hubo solo un equipo en la cancha y se llamó la selección de México. Y podríamos decir que aunque Estados Unidos y México, los que vimos ayer, distan mucho de las mejores selecciones que han tenido a la historia, estos dos colosos, estos dos grandes de América del Norte, aún así tienen más cuadro que nosotros, así de sencillo, y tienen más trabajo también acumulado. Y Panamá, Panamá la mejor selección de Centroamérica, ayer no compitió y no estuvo a la altura, incluso jugadores como el Coco Carrasquilla, desaparecidos ayer en la media cancha. Qué mal que jugó, ¿verdad, Anthony? Sí, 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 totalmente. El Coco, por lo menos que hubiera sido verlo tan errático ayer. Incluso te digo algo, director, en el segundo tiempo lo tuvieron que amonestar, el hombre estaba como frustrado y empezó a golpear, o sea, empezó a patear, el más técnico de Panamá, digamos, haciendo un trabajo como el que hace Aníbal Godoy, como para tener una idea de lo que les estoy diciendo. Pero si Panamá no compitió, no aparecieron los jugadores importantes, y bueno, una México lejos de la mejor versión, lo goleó y le pasó por encima. Qué bien, Tomás Christensen, siempre ese directo, ¿verdad? Le pone los puntos a las IES y no como algún sector de analistas y canaleros, principalmente, que no sé, que creo que ellos se dejan llevar por algunos tramos de posesión de pelota que tuvo Panamá, pero es que el Jimmy Lozano ordenó que les cedieran la pelota, que le dejaran el confite al equipo panameño para ellos contraatacar y México pudo hacer no solo tres, cuatro, cinco, recuerdo una bola que le regala Coco Carrasquilla a Jimmy Lozano, que era gol, se fue solo, y perdón, al Chucky Lozano, y el Chucky fue el que se asustó con Orlando Mosquera al frente, el portero del Maccabi Tel Aviv, le hace un buen achique, le desvía la pelota, pero tenía que hacer gol. Eso para ilustrar una clara que tuvo México, yo realmente lo que analizo no es que Panamá dominó bolas, que México regaló salida, dosificó y quiere aprovechar también el aspecto físico frente a una, Estados Unidos, que llegará más cansado después de batallar 120 minutos contra Jamaica. Sí, yo creo que no hay duda que posiblemente la versión de Panamá ayer dista de lo que uno piensa. Yo creo que hay una realidad, y es que Panamá ayer no estuvo bien, y México, yo concuerdo, ni siquiera fue la versión más osada ni más prolija de México, me pareció que México ganó con, tiene un equipo como muy batallador, tiene un equipo muy clarito en lo que quiere, en el bloque, y la capacidad de ir arriba, yo creo que México incluso se quedó por debajo de las opciones de gol que pudo haber tenido. Y sí, ayer solo un equipo compitió, donde también creo que de alguna manera los bajaron de la nube, en virtud de que estaban casi, que iban a ser campeones de la Copa, y ayer México, con poco, repito Eduardo, no creo que tampoco fue demasiado bueno México, aterrizó por completo en la realidad al equipo Panamá. La selección mexicana fue contundente contra Panamá, a pesar que por momentos el equipo canalero se acercó a la portería de Guillermo Ochoa. En 180 segundos del minuto 40 al 43, México resolvió con los goles de Edson Álvarez y Julián Quiñones, anotaciones que minaron el rendimiento de los canaleros. En el complemento, Orbelín Pineda aprovechó un pase largo para garantizar el pase a la final. El tricolor acabó con una efectividad del 50%, y así el equipo de Lozano aún necesita trabajar el rendimiento del equipo en conjunto, aunque las individuales hacen que el equipo obtenga buenos resultados. Edson Álvarez y Julián Quiñones brillaron en el primer tiempo, y no solo por sus goles, sino también por dominar el medio campo y en el ataque. También se suma Memo Ochoa, que apareció en los momentos que Panamá presionó. Jugadores como Muriel Antuna y Julián Araujo tuvieron problemas ante Panamá, su actuación fue muy irregular. El jugador de las Palmas de España salió de cambio al reportar un desgarre.